Vamos ahora con información internacional y tiene que ver con un candidato a la presidencia en Costa Rica. Así es, gracias. Y es que el Congreso de la República recibió la visita del presidenciable del partido Nueva República, esto del país centroamericano Costa Rica, y quien recibió también un reconocimiento por parte del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia, precisamente por todas estas acciones que se promueven a través de su partido y que son algunas propuestas que se tienen en aquel país también para promover los valores y la conservación de los mismos. Pero escuchemos parte de las declaraciones que nos ha dado durante su visita. Únicamente lo que hemos encontrado coincidencia con estos diputados y diputadas son acciones que nos permitan proteger, por ejemplo, en el tema del aborto, a nuestras naciones para proteger la vida, que la vida desde el punto de vista incluso de los derechos humanos a nivel internacional, está claro que la vida humana debe defenderse, que es el derecho humano más importante que existe. Y bueno, es una de las amenazas que en este momento están rondando varios de nuestros países. Algunos grupos políticos lo están utilizando para dividir y para polarizar a las poblaciones, y creo que eso nosotros lo tenemos que tener claro, porque están tratando de desviar la atención de problemas que en este momento están atacando a la población, como el desempleo, como la pobreza, como la inseguridad, temas en los que nosotros queremos enfocarnos y a través de los cuales también se defiende la vida. Cuando hablamos de defender la vida, no sólo hablamos de estar en contra del aborto, que lo estamos, sino que también estamos hablando de luchar contra la pobreza, luchar contra la inseguridad que priva en nuestros países de Centroamérica, luchar contra todas aquellas cosas que atentan contra una buena calidad de vida. Entonces, en eso estamos encontrando grandes coincidencias. Y es que el presidencial costarricense Fabricio Alvarado señalaba que estar en contra del aborto, no son sólo estas acciones en favor de la vida y la familia, sino también de buscar reducir los índices de inseguridad que se viven en aquel país, y asimismo la pobreza, el hambre y problemas que se viven a diario en los países centroamericanos. Estas son parte de las acciones que se promueven desde el partido que él representa, y que precisamente hoy se recibe este reconocimiento por parte del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia del Congreso de la República, y así mismo una visita que ha realizado en las instalaciones del organismo legislativo.